qué tal amigos hispanos parlantes seguimos aquí en sus revisadas de los jules y esta vez me toca a este otro titan return de otra figura de la línea titan retornos verdad porque hay muchos verdad y se trata nada más y nada menos que el titan master furos pues si tiene su nombre así como como si fuera de flúor furos y hardhead qué son bueno es un modo alterno como ustedes ya pueden haber visto es como esta especie de tanque futurista y vamos a ver a furos que como toda figura de los del máster pues es tamaño deluxe y interactúa en su modo vehículo él se almacena aquí vamos a ir de la la cabina aquí está furos cómodamente sentado listo para patear traseros la mayoría de esta figura es verde se puede alcanzar a notar un poco la o está sus ojitos tiene la carita amarilla los ojitos azules recordemos que está hecho de bull joints tiene bull joints aquí las articulaciones son un poquito limitadas se puede cómodamente sentar podemos ver aquí se puede parar de pie por ejemplo y bien la cabeza también es un bull joint muy padre ahora furos aparte de interactuar aquí también puede interactuar de la siguiente manera si nosotros abrimos aquí el cañón si abrimos el cañón de hardhead de esta manera lo ponemos así furos puede ir cómodamente sentado aquí para manejar el cañón y si no tiene ningún empacho le pueden poner su arma aquí y pues así andar la figura tiene rueditas se desliza fácilmente muy bien tiene un gran gran acabado de detalles me encanta mucho de todo eso que tenga esculpido aquí estas ranuras y todo eso esto está hecho de plástico negro igual también con con unas partículas que brillan con la luz que se ve como metálico vamos a volver a cerrar ahora vamos a transformarlo en hardhead verdad y vamos a levantar primero el la torreta esta que viene para acá según de una otra equis razón de ese estorbo la pueden quitar verdad no pasa nada pero pues en nuestro caso lo vamos a poner y vamos a separar esto que van a ser los brazos levantamos aquí ponemos hacia enfrente nos vamos hacia abajo de la figura bajamos esto y aquí va a haber unos postes y estos postes están pegadas lo que son los muslos todos los separamos ya vieron uno y dos ok bien lo que podemos hacer es los muslos los bajamos de esta manera así ok ya que subimos esto pues se va a convertir en la pelvis del robot aquí tiene un poste que encaja aquí un poste entonces lo ponemos acá ahora levantamos vamos a poner aquí le sacamos sus piecitos piececitos bien ahora que pasa aquí levantamos todo esto a la parte de adelante ahí así hasta tocar aquí con el tocar con el poste aquí hay un hoyito aquí hay un poste lo encajamos perfectamente doblamos así tipo acordeón y esto lo ponemos aquí en la espalda de esta manera aquí tienen aquí un hoyo aquí tiene un poste entonces vamos a ver que quepa ahí subimos esto el cañón el cañón lo hacemos digo tiene un poco de juego lo ponemos para acá para que tenga espacio para su cabeza bajamos los brazos los separamos con cuidado lo bajamos así para que formen los codos igual también este sacamos sus manitas aquí aseguramos bien las patitas lo estabilizamos vamos a formar la cabecita del furo del robot de hardhead acuérdense que tenemos afuros de esta manera cubramos sus brazos doblamos así y aquí está entonces igual también tiene su puerto aquí donde cabe la cabecita del muchacho y voilà señoras y señores de dames tenemos a hardhead un aplauso por favor ya basta este pues está muy padre digo me quedó me dejó muy muy sorprendido porque es parte de es sencilla la transformación pero tiene este detalle de como se desacoplen los paneles para ponerlos aquí que formen el torso se ve muy bonito de aquí desafortunadamente pues no dispara ningún tipo de misil lo cual digo ya hubiera sido mucho pedir pero bueno pues no sería mal que le hubieran puesto aquí unos resaltitos y apretarle por acá pero bueno no le voy a hacer el feo al contrario le digo que qué bonito está que ya está pegando la pelusa y todo vamos a acercarnos yo sé está muy lejos vamos para que lo vean que lo conozcan está muy padre digo el acabado de la cara y todo eso que igual también es como un poquito verde más claro y los ojitos azules está muy muy padre todo este detalle que tiene en el pecho que forma el torso del robot está padrísimo aquí tiene sus dos logos del Autobot pues muy 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 bonitos de verdad por si fuera poco aquí abajo también tiene otro lojito muy bien eso muy bien y así son sus pies como les estaba diciendo yo que la línea de Titan Return tiene esta particularidad de rellenar o disimular muy bien los huecos que tiene pues por ejemplo aquí aprovecharon el espacio no se ve tan vacío como un combiner aquí también podemos ver un poco la articulación tiene esto rodillitas para que lo pongamos en unas poses muy dinámicas verdad hombros hombros así alzados no les gusta lo pueden poner así y pueden quitarla el rifle este el cañón y ponérselo de arma desproporcional no o sea muy bonita figura así se ve por de perfil tiene todo este espacio de la cabina pero no le hace no se ve mal muy bien me agradó bastante este tipo tanque hardhead y el Titan Master Furo es muy bonito pues que esperan amigos si los ven adquiéralos porque realmente es una línea muy muy buena esta primera wave está muy bonita habrá que ver las siguientes como vienen y la tercera de que va que está muy padre digo aquí pues desafortunadamente no tiene tanta fuerza le falta un poquito de viagra para que lo sostenga no vamos a ponerlo aquí y ahí tenemos a hardhead muy padre los puños los puños si giran si los puños también giran se ven muy muy padre y pues realmente me he dejado muy satisfecho esta figura se ve bonita vamos a formarla a formar un tanquecito porque ese modelo tanquecito si está está bonito recuerden ponemos otra vez las manitas acá las coplamos aquí adentro digo este hueco obviamente está totalmente justificado sino pues donde meten los puños acoplamos los brazos así para que formen las orugas del tanque levantamos el torso lo hacemos de esta manera para que podamos acoplar aquí va en estos estas rueditas que vienen aquí resaltadas van aquí adentro de estos hexágonos muy bien ahí está ya con eso se segura perfectamente doblamos para acá safamos sus piecitos y los abatimos aquí a los lados ahora ya que tenemos abierto recuerden que este día hay dos postes que van aquí encajados en la parte interna de los muslos tiene sus rueditas transparentes y todo bajamos esta parte y no va a arrastrar aquí este como se puede mover lo ponemos de esta manera lo ponemos para acá ponemos otra vez el tanquecito y armamos a a furos para que lo para que vaya cómodamente sentado verdad levantamos la cabina la cabina digo este no es como los demás los demás ahí simulan como que tienen unas panelitos de control algo así este está sencillo pero cumplido es entonces lo ponemos a sentar aquí ahí va muy 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 feliz se ve bien me agrada mucho esta figura es de mis favoritas de la línea y podemos poner aquí su modo tanquecito y igual señoras y señores damas y caballeros aquí está hardhead si es hardhead si hardhead y furos de la línea titans return de transformers yo me despido y nos vemos en la siguiente hasta luego y